Una vez tuve un cariño que me juro eterno por fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería, como imaginar que mentía Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da un cariño poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Por otro amor Por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da un cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Por otro amor Paquito La Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida? Vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Me lleva a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Aquí estaré Como siempre a tu lado Aquí estaré Por si te hace falta amor Aquí estaré Por si no sale el sol Y te sientes nublado Aquí estaré Por si alguien te destroza El corazón Aquí estaré Para amanecer contigo Aquí estaré Para darte Para darte Mi calor Aquí estaré Por si te sientes Solo Y te hace falta Amigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé La razón Para darte Un beso grande Para amanecer Contigo Para recordarte Amor Que tu eres Importante Para darte Para darte La confianza Si es que alguien te la quitará Para no dejar Que muera La esperanza Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague Tu ilusión Aquí estaré Mientras Viva Tu corazón Nobreza Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Tu corazón Tu corazón Aquí estaré Muy feliz Muy feliz Y me va a extrañar Cuando no escuchar Cuando no escuche Nobreza Nobreza Con el pretexto de que no me ama Ahora me ha dado Ahora me ha dado por echar Aguamas Sin que para Olvidar Mas comprobé Que con tomar cerveza Solo consigo dolor de cabeza Y recordarla un poco más Y era neta Y era neta Me movió el patete Y aunque salió Con su domingo Siete Me falta para respirar Y me va a extrañar Cuando no escuche En mi ronquidos Por la madrugada Tuve locura Que para reírse De perdido Me necesitaba Quien va a cumplirle Todos sus antojos Quien va a aguantarle Todos sus enojos Nadie soportará Sus malos Todos como yo Y seré capaz De llegar a la luna Y a miles de estrellas Pero solo una Ha tocado mi corazón Te juro Te juro vida mía Que habrá miles de estrellas Pero tú eres mi amor El viento que respiro Me ha dicho que me amas Y que de vez en cuando También tú me extrañas Te juro me da miedo La soledad Por eso es que te ruego Compartas tu cariño Conmigo nada más Nada más contigo Contigo quiero estar Toda la vida Que me des tu abrigo Tus besos Tus calores Son mi alegría Quiero estar contigo Toda la vida Nada más contigo Contigo quiero estar Toda la vida Que me des tu abrigo Tus besos Tus calores Son mi alegría Quiero estar contigo Toda la vida Quiero estar contigo Toda la vida Sé que estoy tomado Discúlpame que te llame esta hora, pero ya no puedo más Necesito oír tu voz Como para olvidarte, pero es contraproducente Más te recuerdo, te necesito amor No pelgues por favor, espérate un minuto más Es necesario que escuches lo mucho que te amo Yo te amo Perdóname por amarte tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo Y hace daño hasta el aire Sé que estás ahí Dime algo, mi cielo Ya que te despertaste No pelgues por favor, espérate un minuto más 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 Yo te amo, yo te amo Yo te amo Perdóname por amarte tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo Tal que te despertaste Perdóname por amarte tanto corazón Porque yo sin ti no sé vivir Perdóname por amarte tanto corazón Perdóname por amarte tanto corazón No perdóname por amarte tanto corazón Tercando a amarte tanto corazón Cometiendo error tras error, ya no importa Si cometo uno más en mi vida, ¿qué puede pasar? Si no tengo ya mi dignidad en la hora Que propongo no verte ni hablarte, te vuelvo a buscar En ningún lugar estoy en paz, quiero verte Y me quema por dentro al mirar, que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta que no pago nada Por quererte mi amor, entregarte, esto hay que pagar Si es error impedirte que regreses, si te cuesta voltearme A mirar, que me lleve de una vez y la muerte Y pa' dejar de ya de molestar Ay, 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 chiquitita, y si tú supieras Cuando te extraño, cuando te extraño, mija, hecha de nobleza En ningún lugar estoy en paz, quiero verte Y me quema por dentro al mirar, que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta que no pago nada Por quererte mi amor, que no pago nada Por quererte mi amor, entregarte, esto hay que pagar Si es error impedirte que regreses, si te cuesta voltearme A mirar, que me lleve de una vez y la muerte Y pa' dejar de ya de molestar A mirar, que me lleve de una vez y la muerte Que bonito es amar con el alma Despertar contigo en las mañanas El hablar pequeñito al oído Despertarte con tiernos besitos Que me des tu primera mirada Que me digas amor, te extrañaba Que me abrazas con todas tus fuerzas Y me pidas que ya no me vaya Te lo juro, te lo juro que siento bonito Igualmente yo te necesito Tú bien sabes que sin ti me muero Que tu amor y el mío es infinito Solo para ti Toda mi vida hay de vivir Pongo a Dios como testigo Que siempre te haré feliz Solo para ti Y te lo digo de una vez Yo te amo con locura Y por siempre Y te amaré Y te amaré Y sabes que sin ti Y sabes que sin ti me muero Que tu amor y el mío es infinito Solo para ti Solo para ti Tú de mi vida hay de vivir Pongo a Dios como testigo Que siempre te haré feliz Solo para ti Y te lo digo de una vez Y te lo digo de una vez Yo te amo con locura Y por siempre Y te amaré Te amaré Te amaré Y te amaré Este amor ya no tiene futuro Cada día somos más enemigos Tus desaires me tienen cansado Peor que perros y gatos vivimos Sé que no estás a gusto conmigo Me resigno a perderte a lo macho Cada quien que siga su camino Porque yo para atrás ya no marcho Tú te vas porque ya no me quieres Yo me quedo a tomar unas copas Yo ya tengo pa' curar mis males No me quedo con las alas rotas Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a olvidar tus recuerdos Para ti habrá de sobra quereres Pero nunca un amor verdadero Yo no soy lo que andabas buscando Este amor ya no tiene futuro Si me matas a ver que me dejas Más me aguanto por Dios te lo juro Tú te vas porque ya no me quieres Yo me quedo a tomar unas copas Yo ya tengo pa' curar mis males No me quedo con las alas rotas No me quedo con las alas rotas Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a olvidar tus recuerdos Para ti habrá de sobra quereres Pero nunca un amor verdadero Disculpe el lenguaje con el que me atrevo Tengo a decirle que a usted Es tarde de bonita Que de verdad me gusta Quisiera saber donde viven sus padres Para ir a decirles Que chula está su hija Y que le gusta mucho Al hijo de mi madre Es por exagerar Pero se me afigura entre sus parientes Tiene tías que son ángeles Si me dice que sí Se aceptará salir Yo por usted me dejo de andar de fiestero y de mujer Llego y encuesto temprano y me porto bien Para que no tenga pero sin suegro Yo por usted me dejo de andar de fiestero y de mujer Yo por usted me pongo las pilas y me hago más estudioso Voy a sacar lo mejor de mí Para que no tenga ojos para otro Me gusta para siempre Me gusta para siempre Y apenas la conozco Y me gusta, se me gusta chiquita Nobleza De águil y Usted le gusta mucho Al hijo de mi madre No es por exagerar Pero se me afigura Que entre sus parientes Tiene tías que son ángeles Si me dice que sí Se aceptará salir Yo por usted me dejo de andar de fiestero y de mujer Llego y encuesto temprano y me porto bien Para que no tenga pero sin suegro Yo por usted me dejo de andar de fiestero y de mujer Yo por usted me pongo las pilas y me hago más estudioso Voy a sacar lo mejor de mí Para que no tenga ojos para otro Me gusta para siempre Me gusta para siempre Y apenas la conozco Yo por usted bonita Me cae Que hasta me vuelvo otro Me encontraron cabizbajo Refugiado en la cantina Recordando mis dolores Tomándome un buen tequila No faltó quien se acercara Preguntando mi tristeza Me exige no pasa nada Está loca mi cabeza Los ojos me delataban Me negaban todo el rostro No pude seguir mintiendo Lo que pasaba era obvio Por fin pude dar respuesta A aquellos que me indagaban Por más hombre que me sienta Traigo una espada clavada Y soltando el llanto Y soltando el llanto Con tu silencio Me duele a tu amor ¿Cómo no voy a llorar? Si se apagó aquel lucero tan hermoso Ahora es oscuro Y mi sendero no conozco El camino va a volver a mi razón ¿Cómo no voy a llorar? Si me dejó un pedacito de mi vida Por más que intento No logro sanar la herida Que me ha dejado su partida ¿Cómo no voy a llorar? Si me dejó duerto en vida Por fin pude dar respuesta A aquellos que me indagaban Por más hombre que me sienta Traigo una espada clavada Y soltando el llanto Con tu silencio Me duele a tu amor ¿Cómo no voy a llorar? Si se apagó aquel lucero tan hermoso Ahora es oscuro Y mi sendero no conozco El camino va a volver a mi razón ¿Cómo no voy a llorar? Si me dejó un pedacito de mi vida Por más que intento No logro sanar la herida Que me ha dejado su partida ¿Cómo no voy a llorar? Si me dejó ¿Cómo no voy a llorar? Por tu vida Si me dejó un pedacito de mi vida Si me dejó un pedacito de mi vida ¿Qué ganaste con romperme el corazón? ¿Cuál ha sido tu ganancia por ser mala? ¿A qué puesto el egoísmo te ascendió? Por matarme con tu amor Y de cuando tú ganas Es posible que me alcance Y sepa pagar Y hasta te incluyo mi perdón Y si tú me amas Te compro tu amor Aunque es un mal negocio Yo me arriesgo No me faltan dignidades Que soy delgo Y si a la buena no quisiste Vamos le poniendo un precio Ven y deme tu corazón Aunque en él aún no haya un sentimiento Este amor que tengo viene y vale por dos Te cambio tus mentiras por la verdad Que hay en mis besos ¿A cuánto tu amor? En la vida no has sentido que es amor Porque llevas el papel de mi interesada Hoy me dejas porque otro te deslumbró Por matarme con tu amor Y de cuando ganas Es posible que me alcance Y sepa pagar Y hasta te incluyo mi perdón Si tú me amas Si tú me amas Te compro tu amor Aunque es un mal negocio Yo me arriesgo No me faltan dignidades Que soy delgo Y si a la buena no quisiste Vamos le poniendo precio Vendeme tu corazón Aunque en él aún no haya un sentimiento Este amor que tengo viene y vale por dos Te cambio tus mentiras por la verdad Que hay en mis besos ¿A cuánto tu amor? En realidad Solo quería felicitar Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran rojas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo que me guiar Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que di un día de ti Dije que te querí Solo de ti Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Yo sé feliz como Debes en ser Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí Jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Y es muy tarde Y ahora tengo que Cagar Que en realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que di un día de ti De que quien te querí Solo metí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que hoy olvidé Y sé feliz como Debes en ser Y olvídate de mí Olvida lo que di un día de ti De que quien te querí Solo metí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que hoy olvidé Y sé feliz como No debes de ser Y olvídate de mí Para que encuentres la felicidad Hoy voy a salirme Voy a salirme de tu vida En esta cara te encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un profesor En tu destino Recuérdame bonito Y por favor Y por favor No llores Amor Amor Y te lo repito No por favor No llores Porque me voy, me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte, bien lo sé Que aunque no dudes, hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor y te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy El amor que siento Cuando en ti yo pienso Es el sentimiento tan maravilloso Que me hace cantar Este amor que siento Me diseñó el camino Dirigió mis pasos sin temer fracasos y me atrajo aquí Y ni a qué escucharás En las madrugadas Cuando me despierto Cuando me despierto siempre pienso en ti Y si estoy durmiendo Yo te estoy enseñando Y cuando despierto pienso que hasta muerto puedo amarte a ti Vine a despertarte Para confesarte Para confesarte Que como este cielo siempre te contemplo en mi corazón Te imagino en mi corazón Te imagino en mi corazón Te imagino en mi corazón Infinitos días Infinitos días Vivo para ti Vine a despertarte Vine a que escucharás En las madrugadas Cuando me despierto siempre pienso en ti Y si estoy durmiendo Yo te estoy soñando Y cuando despierto pienso que hasta muerto puedo amarte a ti Y tú qué pensarías Si te digo que me duele Escuchar como le lloras Saber como te hiere Y que mi corazón Todo ese dolor siente Sé Que dentro de ti hay Algo para mí Que no puedes decir Y no puedes callar Y no es suficiente Que tú y yo Seamos solamente amigos Déjame equivocarte Déjame equivocarte Y cambiar las palabras Para consolarte Déjame acariciarte No tienes que arriesgarte No tienes que arriesgarte Y si no funciona Estoy sintiendo Estoy sintiendo O con tus ojos tristes Quiero verme en ellos Mientras me sonríes Tal vez sea muy tonto lo que estoy pidiendo Pero eso es lo que siento Déjame equivocarme y cambiar las palabras Para consolarme, déjame acariciar No tienes que arriesgarte y si no funciona No te sientas culpable Déjame equivocar, porque si no lo intento Me sentiré un cobarde que siempre tuvo miedo Deja que en un beso sientas todo el amor Que por ti estoy sintiendo Si no me equivoco, por fin entenderás Cuanto te ama este loco Oh, 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 oh Amor Quiero que sepas que esta es la última noche a solas Que paso en la vida esperando por ti Amor, no soy de piedra y necesito sentirme vivo Saberme, querido, volver a vivir Amor, si tú no vienes, otro cariño vendrá a ocupar tu lugar en mi lecho En mi corazón Amor Si no regresas, mañana habrá quien caliente mi nido Y ya no hará frío en mi habitación Mi límite ha llegado, ya no esperaré Solo que de esta noche te quieres volver Mi límite ha llegado Y ya se acabó el plazo Mañana ya ni vengas que ya no estaré Mi límite ha llegado, ya no esperaré Mi límite ha llegado, ya no esperaré Mi límite ha llegado, ya no esperaré Y ya se acabó el plazo Mañana ya ni vengas que ya no estaré Mi límite ha llegado, ya no esperaré Mi límite ha llegado, ya no esperaré Qué chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que es tu lado de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué chulos ojos Son luces que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Si es que tan triste estás Para qué quieres callarlo Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora va la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita 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 Dime por qué Tu dolor hoy Tu dolor hoy te encadena En tus ojos En tus ojos hay Que las penas Que las penas vienen y van y desaparecen Que las penas vienen y van y desaparecen Quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Quisiera que el tiempo, se detuviera, cuando tú me besas, y estás junto a mí. Y que los minutos, se hicieran horas, porque se me pasan volando, cuando estás aquí. En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo, y poco a poquito hacerte el amor. Y que hasta el presente, olvide lo nuestro, y nos dé llamar, no se imprisa el reloj. En cámara lenta quiero hacerte toda mía, y como en la tele con repetición. En cámara lenta quiero vivir los momentos, contigo amor. Quisiera que vuelvas, antes de marcharte. Quisiera extrañarte, cuando estás aquí. Para acariciarte, con todas mis fuerzas, y poquito a poco, ser parte de ti. En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo, y poco a poquito hacerte el amor. Y que hasta el presente, olvide lo nuestro, y nos dé llamar, no se imprisa el reloj. En cámara lenta quiero hacerte toda mía, y como en la tele con repetición. En cámara lenta quiero vivir los momentos, contigo amor. Dody de cuando. No, 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 no. Dice la gente que con el tiempo todo termina, que con el tiempo y otras caricias sana una herida. Dicen que todo cuanto tenemos un día se acaba, las ilusiones como las nubes van de pasar. ¿Pero qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte, que ya no puedo arrancarte de mi triste corazón. Mi triste corazón, todas las noches te sueñan y todo el día se empeña en esperar volverte a ver. ¿Pero qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte. Que ya no puedo arrancarte de mi triste corazón. Mi triste corazón, todas las noches te sueñan y todo el día se empeña en esperar volverte a ver. ¡Gracias! 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 Nace en un panteón viejo rodeado de calaveras, de Panteras y valientes! Valor así ha atravesado no me muerdan el calzado porque se les caen los dientes No soy alto, ni chaparro, no soy güero, ni soy prieto, no soy feo, ni bonito Y una gracia Dios me ha dado de ser muy enamorado, pero eso no es un delito Ahora pelaos, y échense una pero buena, arriba el gusto, que es el padre de las penas Ahora mis floras, ya llegó su cariñoso, viejas cotorras Si están tan solas, yo también le hago almañoso Lo del amor no me quejo, me gusta prietas y güeras, me gusta agarrar parejo Y a barras que están trompudas, para mi todas son chulas, si ellas quieren yo me dejo Ahora cuartes del conjunto, nomas aguanten el punto, y al rato nos amanece Y hay que darle gusto al gusto, y el que no le gusto al gusto, el diablo se le aparece Ahora pelaos, y échense una pero buena, arriba el gusto, que es el padre de las penas Ahora mis floras, ya llegó su cariñoso, viejas cotorras Que están tan solas, yo también le hago almañoso Te hecha Eres hermosa de los pies a la cabeza Bello capricho, la madre naturaleza Te ha dado todo, pues te hizo casi perfecta Bella, todos te miran por donde quiera que pasas Con la mirada yo sé que muchos te abrazan Y te han soñado igual como te sueño yo Bella, no tienes culpa de haber nacido tan bella Inalcanzable cual si fueras una estrella Que brilla solo porque así lo hizo Dios Bella, pero porque tienes que ser inalcanzable Por la distancia yo sé que no eres probable Tú eres la reina, yo estoy muy lejos de ti Bella, y por si fuera poco rica te abuelengo Acostumbrada a todo lo que yo no tengo Es imposible que conmigo pueda ser feliz Bella, yo no sé qué hago aquí haciéndome ilusiones Has inspirado las letras de mis canciones Y soy consciente que tú mía nunca serás Bella, no tienes culpa de haber nacido tan bella Bella, inalcanzable cual si fueras una estrella Que brilla solo porque así lo hizo Dios Bella, pero porque tienes que ser inalcanzable Pero porque tienes que ser inalcanzable Una distancia yo sé que no eres probable Tanta belleza no es posible para mí Bella Bella Tanta belleza no es posible para mí Soñé de ti Soñé de ti Y los besos que te di Soñé que te tenía aquí Y en mis brazos te sentí Anoche soñé de ti Soñé que hicimos el amor Que linda sensación Que linda sensación sentí Quiero darte todito el corazón Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Solo un sueño, solo un sueño de tu amor Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Quisiera darte todito el corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Tanta belleza no es posible para mí Quisiera de ti Anoche soñé de ti Y los besos que te di Soñé que te tenía aquí Y en mis brazos te sentí Anoche soñé de ti Soñé que hicimos el amor Qué linda sensación sentí Quiero darte todito el corazón Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Solo un sueño, solo un sueño de tu amor Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Quisiera darte todito el corazón Música Cariño santo, mira cómo ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Quieres mi vida y mi adoración Cariño santo, cómo me duele Que tus gracias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Así mi compa te vuelvo a ver Cariño santo, cómo me duele Que tus gracias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Y no, no y no Yo no te quiero perder Y sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Hasta en mi compa te vuelvo a ver Chacita de mi alma Cuanto yo te extraño No te dejo en ti de pensar Te llevo en mis penas Y en mis pensamientos Y no te puedo olvidar Hoy que la distancia Triste nos separa Me dan ganas de llorar Porque me muero por verte Recorrer tu cuerpo Y de acariciar Porque quisiera Tenerte Morderte los labios Poderlos besar Morderte los labios Y de acariciar Y de acariciar Y de acariciar Y de acariciar alma, verás que muy pronto estaré yo contigo, no voy a dejarte jamás. ¡Y échale nobleza! Es esa nostalgia la que a mí me mata, porque tú aquí ya no estás. Te extraño el calor de tu amor y tus besos, que quisiera irte a buscar. Porque la distancia triste nos separa, me dan ganas de llorar. Porque me muero por verte, recorrer tu cuerpo y te acariciar. Porque quisiera tenerte, morderte en los labios y poderlos besar. Chacita de mi alma, sabes que te quiero, que más ya no puedo si no estás conmigo en mi soledad. Chacita no llores, que me partes el alma, verás que muy pronto estaré yo contigo, no voy a dejarte jamás. Te llevo por años y que de malo tiene, el amor que te tengo no te lo quita nadie. Por ti daría la vida, si así fuera preciso, si estás aquí conmigo es porque Dios lo hizo. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente. Yo no me enamoré, yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz. Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente. Yo no me enamoré, yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz. Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente.